Música Juan María Traverso y la Seguridad Vial, el múltiple campeón de TC, brindó una charla en Río Grande. Hace muchos años que empecé, inclusive todavía corría. Y los últimos 3 años, a partir de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, me junté, me sumé con ellos y estamos por todo el país. Y hoy acá en Tierra del Fuego. Hace 4 o 5 años que no venía, así que me recibió una nevada espectacular en Ushuaia. Flaco, ¿cómo es la gente? ¿Cómo somos los argentinos conduciendo? Y mal, bastante mal, cada vez peor. Realmente manejamos de una manera muy extraña. ¿Por qué? ¿Extraña por qué? Porque cuando salimos, por ejemplo ustedes que están acá a pocos kilómetros de Chile, cuando salimos a un país como Chile que tiene conducta, manejamos mejor que ellos. Y volvemos a nuestro país y de este lado nos transformamos en un loco que anda por la calle con una agresividad, con una forma de manejar que le cuesta... Se lleva la vida de 22, 23 personas todos los días en nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.